Para cocer el brócoli ponemos una cazuela con abundante agua y cuando esté hirviendo le añadimos una cucharadita de sal. Ponemos el brócoli y lo cocemos durante 8 minutos. Una vez que está cocido el brócoli, lo sacamos inmediatamente a un cuenco que tendremos con agua y hielo para que se enfríe a la velocidad del rayo. Y en ese mismo agua vamos a cocer las zanahorias. Cogemos unos ajitos, los pelamos y los troceamos en láminas que pondremos en la sartén con un poquito de aceite, no mucho, lo justo que se cubre el fondo de la sartén. Y al mismo tiempo ya pondremos las patatas que habremos pelado previamente y cortado en lonchas de unos 5 milímetros. Lo ponemos todo ahí, lo tapamos, que se vaya haciendo con tranquilidad, no tenemos ninguna prisa. ¿La verdura? Pues es muy sencillo. La ponemos toda en la sartén con un fuego ya vivo, o un poquito de aceite, lo justo que, vamos, ni siquiera que se cubra el fondo de la sartén, vamos haciendo la verdura. Y en otra haremos el pescado. Lo mismo, ponemos un poquito de aceite y la particularidad es que debemos hacer el pescado poniendo primero la parte de la piel hacia abajo. Le damos la vuelta y en un minuto, minuto y medio lo tendremos ya. Si en lugar de estas verduras que he utilizado te apetece utilizar otras, pues aplícate el cuenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!